Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio en Nuevo León. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos completamente en vivo. Llegó el momento de iniciar Escuela TV en medio de esta contingencia. Es importante comentarles que el Gobierno del Estado de Nuevo León, así como Canal 28, Radio Nuevo León y la Secretaría de Educación, han hecho un esfuerzo conjunto por que esto sea una realidad. Y ya es una realidad. Quédense aquí con nosotros porque estamos completamente en vivo transmitiendo a través de Canal 28 y de todas nuestras redes y plataformas digitales. Esta mañana, ¿qué les parece si iniciamos? ¿Ya estamos listos? Y los dejo precisamente con Salvador y Pamela. Adelante. Muchas gracias a todos los amigos que nos permiten entrar a sus hogares. Muchas gracias. A los que nos vienen escuchando por radio, en sus carros. A los que están en los municipios lejanos, también muchas, muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Y bueno, les vamos a compartir en este día lo que es la lengua de señas mexicanas, cómo nos podemos comunicar con nuestras manos. El día de ayer vimos algunos saludos que esperamos, estamos en la confianza de que los hayan practicado en casa, sentados en la mesa y es el momento para que mis amigas, mis amigos se sienten en torno a la mesa nuevamente, con su cafecito, con sus hijos y a practicar lo que es la lengua de señas mexicanas. Vamos a recordar lo que vimos el día de ayer y vimos precisamente saludos. Y vamos a empezar con la seña de hola, vamos a extender la mano, la ponemos en mi cien y la voy a extender hacia afuera. Y eso digo hola, ¿sí? Esta es la seña natural de hola. Para decir buenos días, me voy a dar golpecitos en el hombro del lado contrario y voy a seguir con el dedo índice, como viaja el sol y en el cien y cae en mi puño cerrado. Entonces yo digo buenos días. Y para decir buenas tardes es la misma seña de bueno y tardes pongo la configuración como si fuera la cruz con la que los católicos se persignan y cruzando el brazo contrario, a mitad del brazo digo buenas tardes. Nuevamente, buenas tardes. Y buenas noches es la misma seña de bueno. Esta palabra de bueno o esta seña de bueno es aplicable para todas las cosas. Yo puedo decir mi compañera es una persona buena o mi carro es bueno o mi casa es buena o mi papá es bueno. Entonces yo digo buenas noches y pongo lo que sería el dedo índice y el dedo pulgar extendidos y cae de la frente hacia la barbilla. Digo buenas noches. Y ahora, ahora que estamos todos reunidos en la casa, que es necesario mostrarnos nuestro cariño y nuestro afecto que es muy importante, traemos una palabra muy importante que es cariño. Yo te quiero. Si yo le puedo decir a mi compañera, yo te quiero a ti, ¿sí? O a mi papá, yo te quiero. Y otra palabra que es importante que conozcamos es tranquilos, es una seña natural, tranquilos. Y la tercera que vamos a ver ahora es cuídate, cuídate. Son como tomando dos vasos, lo que nos queda la seña ahí, le digo yo, cuídate. Estas señas las vamos a practicar el día de mañana. Les agradecemos mucho que nos hayan brindado su atención. Practíquenlo en su casa, cuídate mucho y nos vemos mañana. Mi compañera Pamela y un servidor, les damos las gracias. Muchísimas gracias, Salvador y Pamela. Bueno, hoy aprendí. Hola. Hola. Quédense con nosotros en Escuela TV porque continuamos inmediatamente con los maestros de inglés y después vamos ya a la educación inicial. Adelante, chicos. Muchas gracias, compañera. Niños, ¿cómo merecimos el día de hoy? Queremos recordar lo que vimos el día de ayer. Ayer aprendimos a saludarnos. ¿Recuerdan cómo decimos hola en inglés? A ver, yo sé que muchos de ustedes apenas ayer lo vieron, pero muchos también lo conocen. Papás, por favor, acuérdenle a sus hijos cómo se saluda en inglés. Correcto. Compañero Héctor, ¿cómo se dice hola en inglés? Vamos a hacer un repaso de ahí. Claro que sí. Hello. Podemos utilizar hello o podemos utilizar también la palabra hi para saludar. Muy bien. Eso tenemos para decir simplemente el hola. ¿Qué te parece si empezamos con la misma canción que vimos ayer? Claro que sí. Entonces, empezamos a la de tres. One, two, three. Hello, friends. Hello, friends. Hello, friends. It's time to say hello. Muy bien. Y aparte de ver esta canción, también vimos el good morning para ese el saludo para... En la mañana. En la mañana. ¿Cuál es el otro, compañero? Utilizamos en la tarde, por ejemplo, good afternoon. ¿Sí? Y en la noche utilizamos dos saludos. Uno para saludar y el otro como despedida. Ajá. El de saludo era good evening. Y para despedida de la noche utilizamos good night. Good night. Muy bien. Y el día de hoy, igual que nuestros compañeros de lengua de señas mexicanas, vamos a ver cómo se dice el te quiero. Que, bueno, muchos de ustedes saben que en inglés usamos la palabra de I love you. ¿Verdad, compañero? ¿Cómo se dice? Si podemos repetir, por favor. Bien. Empezamos con el pronombre I love you. I love you. Ok. Repetimos en casa, por favor. I love you. Una vez más. I love you. Muy bien. Y, bueno, pues ese sería el día de hoy todo. Vamos a hacer una recapitulación. Vimos los saludos. Vimos el I love you. Y nos esperamos también el día de mañana para seguir viendo la clase de inglés. Por lo pronto, vamos a despedirnos con la canción del goodbye. Goodbye. Decimos. One, two, three. Goodbye, friends. Goodbye, friends. Goodbye, friends. It's time to say goodbye. Muy bien. Entonces, continuamos viendo Escuela TV. Nos vemos después de la pausa. Esto es Escuela TV. Sigue viendo Escuela TV. Pero si es importante saber, nos preguntamos nosotras, mamis, papis y cuidadores, ¿cuándo es el momento que debemos empezar a trabajar estas actividades? Bueno, tú lo sabes. Después de un bañito, ¿verdad?, que ya esté fresco el niño. También después de una siesta. Esto nos puede ayudar a que se relaje y se tranquilice nuestro pequeño. Y esto nos puede ayudar a nosotros, pues, a empezar a realizar las actividades, ¿verdad? Son muchas cosas que se nos está proporcionando en esta guía de apoyo para los padres de familia. También, pues, ahí encontramos lo que es un libro, que los libros, en esos libros es muy importante explorarlo, ¿verdad? Siempre, en todo momento, explorarlo. Pero, ¿qué les parece si vamos a corte y ahorita regresamos para explicarles sobre estos libros? Muy bien. Muy bien, te amamos. Poesía, sensibilidad, canto, Gregorio Bernal transforma la noche y la convierte en pura inspiración. Poemas, canciones y canto nuevo. Miércoles, 10 de la noche y domingo, 11 de la noche. Canal 28 Más de 30 años de abandono. Elegimos mirar diferente. Con una inversión de más de 450 millones de pesos, remodelamos por completo el Hospital Metropolitano. Más equipamiento y mejor calidad en la atención médica. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. La información es compromiso. La confianza, la mejor base. Y las primeras horas del día, el momento para conocer los acontecimientos. Noticias 28, por la mañana, lunes a viernes, 7 de la mañana. Canal 28 Aprende en casa. Capacítate en casa. Sé productivo en casa. Trabaja en casa. Da lo mejor en casa. Diviértete en casa. Quédate en casa. Cuida de ti. Cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Canal 28 La televisión de todos. Clasificación doble A Esto es Escuela TV Continuamos Escuela TV Se transmite simultáneamente A través de Canal 28 Libertad 102.1 FM Opus 1510 AM Y Vive FM ¿Qué tal familia? Continuamos con la breve explicación que la maestra Magda nos está diciendo de estos interesantes libros. Adelante maestra. Así es, muchas gracias maestra. Bueno, pues tenemos al inicio de estos libros, que son las de actividades, podemos observar que vienen algunos, Algunas imágenes que nos van a apoyar a los pequeños para poder realizar las actividades. Y eso les va a facilitar para poder trabajar cada una de ellas. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar, que viene siendo con nuestro libro. Y después de que terminamos de trabajar la actividad que se nos indicó, vamos a rescatar estas preguntas. ¿Qué podemos hacer, mami, papi? Bueno, tener muy en claro que no solamente decir que el niño nos conteste con un sí o un no. No, vamos a indagar un poquito más para poder contestar estas preguntas. También es muy importante lo que es la evaluación. ¿Qué es, como dice aquí, la disposición e interés de mi hijo fue? Y vienen unas caritas en las cuales nosotros vamos a señalar cuál fue la disposición del niño. Pero también en la parte de abajo, como podemos observar, también viene cuál es la disposición de yo como familia para poder trabajar esa actividad con nuestro pequeño. Por último, también podemos observar que viene una segunda evaluación, donde vienen los conocimientos y las actitudes de nuestro pequeño durante la actividad. Como pueden observar, son unos libros muy completos que nos pueden ayudar para poder ayudar a este niño, este pequeño, para la transición a preescolar. Bueno, para poder continuar, puedo mencionarles de algo muy importante que también viene en estos libros, que viene siendo un código. En este código, viene a nuestro lado derecho, podemos observar este código. Vamos a, si gusta, lo podemos probar, maestra. A ver, ya que tenemos aquí el celular, podemos hacer una prueba. Claro que sí, maestra. Aquí tengo yo mi código ya descargado. Ahora, abro, pongo en escanear y me voy hacia el cuadrito. Así es, muy bien. Listo. Y abro la página y automáticamente me da los videos. Así es. Bueno, como vamos a trabajar el primer video, ¿qué les parece si pasamos a él para que todos los que estén en casita nos puedan, este, pues, trabajar juntos lo que es la actividad? Pasamos, por favor. A ver, hay un pequeño detallito ahí, el momento de proyectar el video, pero bueno, a ver, compañera, ¿es necesario tener celular o proyectar el video para realizar las actividades? Claro que no, no es necesario. ¿Por qué? Porque aquí mismo viene indicándonos qué es lo que vamos a hacer, las preguntas, viene la evaluación. Si lo tenemos aquí, solamente con plasmarlo aquí cada una de las respuestas y las evaluaciones es suficiente. No es necesario el celular. Maestra, perdón, ¿me voy a evaluar yo como mamá o nada más voy a evaluar al niño? Bueno, son dos evaluaciones, que es para el niño y es para la madre de familia. Los dos tenemos que tomar muy en cuenta lo que es la evaluación, pero es muy importante, mamis, ¿verdad? Tratar de nosotros en todo momento estar al pendiente de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente nuestro programa de orientación a padres de familia es lo que nos invita a seguir apoyándonos y más en estos momentos de contingencia, bueno, es nuestra oportunidad de poder, pues, rescatar todo en familia, tratar de nosotros como padres de familia, conocernos más, conocer las inquietudes que tienen nuestros pequeños y que demás con estas actividades. Claro que sí, maestra, sobre todo escucharlos, escucharlos mucho, aprender a observarlos, ver realmente qué les gusta, que los entristece y, en fin, ¿verdad? Poder y poner mucha atención en esa parte. Así es, pues, ahora, ¿qué les parece si vamos al video? Muy bien, vamos. Muy bien, adelante, vamos. Muy bien, adelante, vamos. Muy bien. ¿Qué les pareció el video, niños? Bueno, y todos ustedes, ¿qué les pareció el video? Muy interesante, ¿verdad? ¿Y quién encontramos ahí, maestra? Ay, maestra, pues, muchos personajes divertidos como Rafa, Mau, la gatita tan inquieta, ¿verdad? ¿Y divertida y divertida? Claro que sí, a Lucy también la encontramos por ahí. Bueno, mami, papi, cuidador, espero que hayan estado con su niño, apoyándolo, disfrutando este video. Pero, ¿adivinen qué, maestra? ¿Qué? Pues, tenemos un personaje súper, súper especial en este día. Como pueden ver, ¿a quién queremos ver en esta ocasión? ¿A quién, maestra? ¡A Neko! ¡Démosle un fuerte aplauso! Hola, Neko, bienvenido. Gracias, gracias. Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¿Ya se lavaron las manitas? Recuerden que nos tenemos que cuidar y lavarnos muy bien las manos con agua y jabón. ¿Me vieron en el video? A ver, amiguitos, ¿cómo soy? Pues, soy alegre y amistoso. Y bueno, pues, los voy a cuidar y ayudar para que trabajen con mami en casa. ¿Están listos? ¿Ya tienen su libro y materiales? ¿Sí? Mamis, papis, abuelitas, tíos, tías, hermanitos, hermanitas. ¿Listos? Recuerden, los dibujos que se encuentran en la parte inferior del libro Grandotote de los niños. Estos dibujos nos ayudarán para identificar lo que el niño hará. Mami, papi, pide a su hijo que identifique con algunos de los personajes del video a quien crees que se parezca más. Pregúntale qué valor se presenta. La amistad, el amor, el compañerismo. Platique con su hijo o hija sobre cada uno de los personajes y cómo viven los valores. Mami, abre el cubrepolvos de la guía de apoyo. Y verás que todos mis amiguitos están ahí. Revísalo, míralo. Ahí está, en el cubrepolvos. Bien, Nico. Recuerda que hay que recordarles a mamis y a papis que acompañen a sus hijos para que puedan los niños expresar aquí en su espacio libre, en el libro, su creatividad. Así es, lo que el niño quiera dibujar en ese espacio. Mami y papi, observen cómo realiza su hijo la actividad. Escuchen lo que el niño les diga y verán que juntos aprenderán. Amiguito, amiguita, te dejo para que platiques con tus papás o la persona que te cuida. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye, Nico. Adiós. ¿Qué les pareció la actividad? Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Pero vamos a acorde. Muy bien. Vamos a... Adiós. 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 Adiós.